Luego de que se conociera la información de que por medio a un acuerdo interno se establecerá que luego de dos años ocupando el puesto, regidores del PRM del Cabildo de este municipio de San Francisco de Macorís, darían paso a otras personas en estas posiciones. Esto es desmentido por el regidor Marino Collado, quien afirma, él fue electo para ocupar el cargo. En mi vida constitución y en mi vida, 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 en mi vida. Giovanni Cordero, NTN. Su Noticiero Regional.